¿Qué pasa? Nada, voy a hacer un tutorial de esta falsetita Sol ¿Vale? Es un do disminuido Lo aprovechamos Y damos al gordón Y pasamos al re menor ¿Vale? Un la sostenido Bueno, pues ahí lo vais repitiendo Y lo vais cogiendo Yo la voy a hacer ahora Un poquito Rápida, como así decirlo En su compás Rápida, como así decirlo Rápida, como así decirlo Rápida, como así decirlo ¡Gracias! ¡Gracias!